Hola, soy Loren Morón y este sería mi once con los jugadores que me he ido cambiando las camisetas. Bueno, de portero pues tengo puesto a Oblak, porque creo que es uno de los mejores porteros del mundo y nada, aquí lo tengo. Luego pasamos a línea de tres con Paulista, con Sergio Ramos y con Marcelo. Creo que se complementan bien los tres. Luego pasamos al centro del campo, con Samu Castillejo, con Odegaard, con mi amigo Fabián y con Griezmann, que lo he retrasado porque este equipo es muy ofensivo. Y aquí pues tengo a Iago Aspa, a Luis Suárez y a Benzema. Este es mi once y bueno, yo como soy delantero pues siempre tiro para arriba y por eso metí más arriba y más atrás para que se comprense un poco con el tres patrocinio. Bueno, ahora voy a enseñar a los suplentes que también podrían ser titulares, pero no hay huecos para todos y aquí los tengo, ¿vale? De portero suplente tengo a Senjo, que esta camiseta es muy especial porque bueno, fue la primera con la que me cambié en mi rebus y sobre todo por admirar lo tanto de antes de todas las lesiones que ha tenido y de haber superado todas. Pasamos a Fernando Torres, que fue la de su última temporada con Atlético de Madrid. Y daba la coincidencia que mi padre tenía la primera de su debut y yo pues donde pude llevar la última y ahí tenemos ese enlace de mi padre y yo. Luego a Aitor, que es un gran amigo mío, a William José y a Gran Voz Iglesias que antes de saber que iba a ser compañero mío y todo lo que ya conocéis todos pues me cambié la camiseta con él porque adelante nos admiramos y ahora pues somos amigos y orgulloso de eso. Como yo soy el entrenador, pues tengo mi camiseta que es la última que jugué con el filial y nada, Antonio Raya, el litiguero del Betis B, pues me la regaló. Bueno, este es mi once de camisetas con las que me he podido cambiar y nada, espero que le cambien muchas más y poder enseñaros a vosotros y que os haya gustado sobre todo, ¿vale? Un abrazo. Un abrazo.